La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días ¿Esto lo causaste tú? ¿Cómo que se fue? Qué triste no pude presenciarlo Tú debes ser Jero Soy Thor, el hijo de Ovin ¿Ah, sí? ¿No te pareces a él? ¿Podemos llegar a un acuerdo, tal vez? Tú sí te oyes a él De rodillas Perdón De rodillas Para su reina No, no lo creo No es posible Cariño, ¿no tienes idea de qué es posible? ¡Llévanos de vuelta! ¡No! ¡Luki! 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 ¡Suscríbete al canal!